Antonio Peña dice que la gestión socialista ha condenado a Chipiona, no el plan de ajuste. La Junta trata de unificar el criterio de explotación de los chiringuitos. Una visita al Museo del Moscatel de la Cooperativa Católico Agrícola, principal novedad del Día Internacional de Rocio Jurado. Juan Carlos Claver pregonará la romería de San Isidro Labrador de Rota. Manos Unidas convoca a su segunda cena contra el hambre en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. El alcalde de Chipiona ha respondido hoy al Partido Socialista que el plan de ajuste no condena a Chipiona por 10 años, sino que la población ya estaba condenada previamente por la gestión socialista que ha dejado 70 millones de euros de deuda. Esto nota de prensa que saca el Partido Socialista, donde dice que el Ayuntamiento de Chipiona condena a los ciudadanos de Chipiona para los próximos 10 años, tenía que haber salido diciendo, los ciudadanos, diciéndole al Partido Socialista a los ciudadanos de Chipiona, que el Partido Socialista nos dejó una deuda de 30 millones de euros en la que se encuentran muchísimos ciudadanos de Chipiona. 30 millones de euros que se les debe a los ciudadanos de Chipiona y a otros muchos ciudadanos y que, desgraciadamente, no habían pagado absolutamente ni un solo euro. 30 millones de euros que vamos a pagar, que lo vamos a pagar inmediatamente y que vamos a tener que devolver al banco que nos lo va a prestar para poderle pagar a esos ciudadanos que sí condenó el Grupo Socialista a no pagarles y que le va a permitir, por lo menos, respirar a esos ciudadanos porque van a recibir su dinero, dinero que nosotros vamos a recibir de un banco para podérselo pagar a ellos y que le vamos a tener que devolver al banco con interés, no se les olvide, a los ciudadanos de Chipiona, con interés de un 5% y que vamos a tener que devolver en los próximos 10 años. Un plan de ajuste que obliga a que los ciudadanos de Chipiona paguemos 30 millones de euros en 10 años. Un plan de ajuste que, verdaderamente, nos tenía ya condenados por parte del Grupo Socialista y un plan de ajuste en el que no se han incluido 30 millones que se le debe a la Seguridad Social. Nosotros tenemos una deuda, actualmente, que puede rondar los 70 millones de euros. Que sepan todos los ciudadanos de Chipiona que se deben del orden de 70 millones de euros. 30 millones de euros a los proveedores de Chipiona y de fuera de Chipiona, 30 millones a la Seguridad Social y un tanto de dinero, que posiblemente pueda rondar los 6 o los 7 millones de euros, que pueden rondar en subvenciones que nos han pagado, en algunas obras o algunas facturas que aún no han llegado, que no se han aclarado todavía y que, por tanto, podemos hablar de que el Ayuntamiento de Chipiona le debe a los chipioneros y a los ciudadanos, a algunos otros ciudadanos que no son chipionas, pues del orden de 70 millones de euros. Antonio Peña ha pedido honestidad al Partido Socialista y que reconozcan que son ellos los que han condenado a Chipiona a esta situación. El primer edil ha querido dejar claro que el plan de ajuste no se va a basar en el despido de personal ni en la subida de impuestos o reducción de inversiones. El Grupo Socialista pediría al Grupo Socialista, igual que dice, de dónde vamos a sacar el dinero, que cuáles son las alternativas que ellos proponen para no tener que hacer esto, que no lo vamos a hacer, porque realmente la reducción de personal no se hace ahora, se hace en 10 años y no vamos a echar nadie a la calle. Lo que no explican es que tenemos un ayuntamiento o un pueblo que está ahora mismo pagando a unas 700 personas, 450 trabajadores que tiene el ayuntamiento de Chipiona, unos 100 que podemos tener de playa y unas 100 personas que pueden venir de la UTE. Estamos hablando del orden de 700 personas que actualmente están manteniendo este pueblo. Este pueblo que no tiene capacidad para poder mantener a tantas personas. Y que lo que sí estamos haciendo es decir que no vamos a reducir personal, pero sí es verdad que todas las plazas que se vayan jubilando, pues no las vamos a volver a ocupar, porque realmente tenemos que hacer que este ayuntamiento se adapte a sus verdaderas necesidades. Y respecto a la subida de impuestos, yo le recordaría al Grupo Socialista de que ha sido el primer año en el que el IBI no va a subir. Ellos tenían previsto una subida que permitiría a este ayuntamiento poder recibir de los ciudadanos, recaudar de los ciudadanos del orden de 1.300.000 euros más este año, que no lo vamos a hacer. El IBI no solo lo vamos a mantener, sino que en algunos casos se verá incluso reducido. Y respecto a la paralización de inversiones, le tengo que decir a los ciudadanos de Chipiona que no se van a paralizar las inversiones. Lo que sí vamos a hacer es que no vamos a hacer ningún tipo de inversión donde no tengamos por lo menos la posibilidad de poderlo pagar sin tener que endeudar más a los ciudadanos de Chipiona. Peña ha invitado al Partido Socialista a que plantee alternativas para financiar las inversiones y ha explicado la forma en que piensa hacerlo el equipo de Gobierno Popular. Y eso, ese dinero, tenemos que sacarlo de algún lado. Podemos hacerlo o bien subiendo los impuestos o bien haciendo una gestión que es la que pretendemos hacer. Una venta de patrimonio o una venta de suelo que nos permitan poder pagar estas inversiones. Y no hacer esas obras faraónicas que normalmente nos tenía acostumbrados el Partido Socialista. Pues un museo de Rocío Jurado que costó 3 millones de euros o unas naves del Niño de Oro donde se ha gastado 6 o 7 millones de euros o un punto limpio que no ha servido absolutamente para nada o un tirar y poner luces que hoy tenemos que volver a arreglar porque las luces del Paseo Marítimo todo el mundo las conoce. ¿Sabe la inversión que se hizo allí y para qué ha servido? Y sí que vamos a hacer inversiones. Habrá que hacer una inversión. Ese dinero que vino para arreglar el mercado abasto que se gastaron y que ahora tenemos que devolver, pues tendremos que buscar para poder arreglar ese mercado de abastos que sí hace falta. O no seguir con las circunstancias de esos contenedores aterrados que no sirven para nada y que se gastó un dineral y que ahora sí estamos volviendo otra vez a poner para que tengan su uso. Yo tengo que decirle al Partido Socialista que se atenga a las cosas, que no mienta, que le diga a los ciudadanos las cosas como son y que, por supuesto, el plan de ajuste lo hemos hecho con cabeza, con sentido común, con lógica y que durante los próximos diez años nos tenemos que apretar el cinturón. Es verdad, porque tenemos que pagar 30 millones de euros que ellos dejaron a deber a todos los ciudadanos de Sipiona y a los demás proveedores y que tenemos que devolver también, pagarle a la Seguridad Social más de 30 millones de euros que nos dejaron a deber. La Consejería de Medio Ambiente respalda la petición de los empresarios de chiringuitos de playa de abrir 12 meses y ampliar el tiempo de la concesión hasta 15 años. Los propietarios de los chiringuitos que instalan en el litoral gaditano han solicitado de la Junta la unificación de criterios para su explotación y evitar con ello la arbitrariedad que muestran los ayuntamientos a la hora de elaborar los planes de playa. El Consejería de Medio Ambiente en funciones José Juan Díaz Trillo mantuvo ayer en Algeciras una reunión con representantes de diversas asociaciones del sector en la provincia y expuso los avances que está llevando a cabo para normalizar la situación de estas instalaciones en el litoral andaluz. El sector da empleo en Cádiz a 700 personas y mueve algo más de 200 millones de euros. El nuevo presidente de la Asociación Gaditana de Empresarios de Playa, Ajepla, José Lorenzo Carrera, trasladó al consejero la necesidad de ampliar el tiempo de concesión administrativa de los chiringuitos para poder planificar mejor el negocio. En estos momentos, la concesión media que otorga los ayuntamientos es por cinco años, mientras que los empresarios piden un mínimo de 15 para amortizar la inversión. Fruto del diálogo existente ha surgido la posibilidad de que estos establecimientos puedan optar a concesiones por 10 años, prorrogables por otros cinco, previa emisión de informes valorativos de seguimiento. Igualmente, la Junta se mostró a favor de la demanda empresarial de poder abrir todo el año. Chipiona se encuentra entre las poblaciones que más peticiones ha realizado, con un total de 12. Por otro lado, en lo que concierne a los planes de explotación de playas, todos los municipios de Cádiz, salvo Sanlúcar de Barrameda, han presentado sus correspondientes planes. La Consejería de Medio Ambiente resolverá, durante este mes, la tramitación de los planes de los 10 ayuntamientos que, a día de hoy, han solventado las deficiencias, que son, además de Chipiona, Cádiz, Chiclana, Rota, Conil, Barbate, el puerto, Tarifa, San Roque y los barrios. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el concejal delegado de Agricultura y Pesca, Manuel Rodríguez, han mostrado su satisfacción por la marcha de las obras de reparación integral del Camino de la Loma, en las que ya ha finalizado la apertura de gabias para la recogida de aguas, pasos y puentes para el acceso a las fincas desde el referido camino, así como la colocación de impostas a ambos lados de los puentes. Estos trabajos han supuesto la construcción de un total de 70 accesos con tubos de 30 centímetros de diámetro, así como tres pasos transversales con tubos de 50 centímetros de diámetro en el Camino de Jerez, en el Camino de Alcornocal y la carretera de Sanlúcar, Chipiona. Antonio Peña ha destacado la importancia de estas obras que incrementan la competitividad agrícola y ganadera, favoreciendo el acceso a las explotaciones agrarias, así como la mejora de las infraestructuras de apoyo para el desarrollo y adaptación del sector agrícola y ganadero. La segunda fase consiste en el arado del asfalto existente, la aportación de Zahorra en los trayectos del camino que lo requieran y finalizará con el asfaltado definitivo en todo el trayecto, aproximadamente 3 kilómetros con una anchura de 5 metros. Se aportará un total de 15.000 metros cuadrados de asfalto, estando prevista la conclusión de las obras antes de que acabe el mes de abril. Esta actuación, que no tiene coste alguno para el Ayuntamiento, se encuadra en el proyecto de mejora de caminos rurales en el término de Chipiona del Plan Encamina 2, promovido por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a través de la empresa pública Traxa. El alcalde aprovechó también para visitar el centro de depósito de envases fitosanitarios y el de plásticos de invernadero, valorando de forma muy positiva la colaboración de los agricultores en el reciclaje de residuos agrícolas y, por consiguiente, en la defensa y conservación del medio ambiente. La visita al Museo del Moscatel que inaugurará la Cooperativa Católico Agrícola el próximo día 4 de mayo será uno de los atractivos de la sexta edición del Día Internacional de Rocio Jurado que organizará la Asociación RJ, la más grande, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. El evento, que tendrá lugar el domingo 5 de mayo, comenzará a las 11 de la mañana con la recepción y bienvenida del alcalde de Chipiona, Antonio Peña, a los juradistas y continuará a las 12 con la referida visita al Museo del Moscatel que incluirá una ruta enológica por el interior de la Cooperativa Católico Agrícola. A las 6 y media de la tarde se llevará a cabo la tradicional Misa Solemne en el Cementerio de San José. A las 7 y cuarto una visita guiada a las instalaciones del futuro Museo de Rocio Jurado en el Palacio de Ferias y Exposiciones, lugar donde seguidamente tendrá lugar las actuaciones de Verónica Lozano, Álvaro Montes, Antonio Triana y Maite Adrián. La Jornada Internacional de Rocio Jurado concluirá con una cena de convivencia y una fiesta juradista en el mismo Palacio de Ferias y Exposiciones. Ayer jueves, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona celebró su sexto homenaje pro-enfermos de Alzheimer que se ha dedicado a la obra social de Caja Madrid, entidad que ha apoyado los numerosos proyectos de la asociación desde sus comienzos. El homenaje tiene por objeto reconocer públicamente a la obra social Caja Madrid su ayuda y colaboración que hace posible que los enfermos de Alzheimer de Chipiona y sus familias reciban una atención adecuada y eficaz. En el evento estuvieron presentes Luis Cancino Barroso, director de zona de Andalucía Occidental de Caja Madrid y los concejales Davina Valdés, Isabel Jurado y Agustín Lorenzo. Es verdad que ha tenido apoyo de la administración desde siempre. Es verdad que hace poco en una reunión en la que nos presentaban la fundación desde el propio ayuntamiento nos solicitaban, nos llevaban ya tiempo solicitando una, pues un pequeño sueño que tenían desde hace ya mucho tiempo que es la construcción de un geriátrico. Es una asociación que tenemos que recordar que no es como otras que se centran solamente en el presente sino que ellos siempre han ido mirando un poco más a largo plazo sin olvidar el presente evidentemente con esa labor tan ingente que cada día desarrollan pero sí que es verdad que tenían en mente desde siempre la realización de la construcción de este geriátrico un geriátrico que pudiera pues fomentar más aún la labor que por nuestros mayores realizan cada día y vinieron cuando cuando como os digo presentaron la fundación pues en primer lugar vinieron a allí a la alcaldía al ayuntamiento y le presentaron al equipo de gobierno con el con el alcalde a la cabeza pues el proyecto y sacaron el compromiso que ahora ya prácticamente ha hecho ha hecho casi un poquito más lo firma él y todo el compromiso del terreno sí que es verdad que el ayuntamiento está decidido a apostar muy fuerte por por la fundación está buscando alternativas está buscando terrenos está barajando varias posibilidades y no nos cabe duda de que de que al final el terreno que consigamos que consigamos encontrar que sea la mejor solución para todos pues va a ser muy muy de su de su agrado porque realmente es una de las es una de las de las opciones que ellos más han barajado un lugar precioso que ya supongo que en breve podremos si todo se materializa pues podremos descubrir digamos a toda la ciudadanía la celebración del evento fue aprovechado para presentar la fundación VITA entidad creada por la AFA Faro de Chipiona a través de la cual se pretenden canalizar algunos proyectos determinantes para el futuro de la entidad esta fundación ha sido creada para garantizar un envejecimiento de calidad a la población de la comarca costa nooreste de Cádiz y trabajará en la promoción del envejecimiento activo y saludable pretendiendo ser un referente en la zona en la atención de personas mayores la presentación corrió a cargo de Eduardo Domínguez Lobato Rubio presidente ejecutivo de la fundación Domínguez Lobato que ha apoyado y asesorado en el nacimiento de la fundación VITA y que probablemente esta fundación VITA que hoy se presenta el mayor nivel de éxito que puede tener y que seguro lo tendrá es porque desarrolle ese nivel de confianza de cercanía de autenticidad y de cumplir unos proyectos y un objetivo fundacional que como todos ustedes saben porque lo tienen en estos folletos que la organización ha repartido de cuál va a ser su desarrollo en el corto en el medio en el largo plazo va a ir consiguiendo es decir que esa inmediatez para conseguir los proyectos la va a fundamentar en que todos seamos capaces de saber que vamos a confiar en algo que funciona que el equipo humano está demostrando que es capaz de conseguir esos objetivos y que por otra parte va a repercutir a toda la sociedad la diferencia de una fundación y una empresa mercantil como ustedes saben es el ánimo de lucro es decir que no se va a pretender repartir beneficios exclusivamente a los partícipes de acciones o de participaciones sino que se le va a dar traslado a toda la ciudadanía dentro del objeto social que la define es decir si aquí se trata de hacer un geriátrico se trata de desarrollar una actividad hacia el mayor en general y hacia la población de una cierta edad eso significa que todos vamos a ser los beneficiarios todos vamos a participar de ese entre comillas lucro que va a obtener la fundación desde el minuto cero hasta el final de sus días que ojalá sea nuestras generaciones venideras El broche a la tarde llegó con la voz de Alba Bazán y la guitarra de Manuel Lin Amén 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 ¡Vale! El hermano mayor entrante de San Isidro, que entró a partir del mes de junio, julio del año pasado, pues ya empezó con su diatriba y sus pesquisas y cuestiones. Y, bueno, pues pensaron que para dar este primer pregón de su nueva etapa como hermano mayor y la nueva junta de gobierno, pues me hicieron el encargo, precisamente el día de la palmicha, que lo conquistamos nosotros. Y ya venían ellos con la escopeta cargada, como hacía una otra, para matar a los pájaros de un tiro. Vinieron a estar con nosotros en la palmicha y a la vez a encargarme el pregón. Entonces, como tú bien decías antes, la hermandad de San Isidro fue la hermandad, tú sabes que la hermandad nuestra era hermandad rural de la Virgen de Regla del Pina, porque era de la gente del campo. Y la hermandad de San Isidro, tan señera en rota, de todos los patronos de todos los agricultores y camperos y con tanta raigambre allí en rota, pues ya tenía sus años de experiencia en el tema. Y son los que apadrinaron, en cierta manera, pues todo lo que fueron los primeros pasos de esta gente del campo alrededor de la ermita que querían hacer su hermandad. Y entonces ellos le ayudaron a todas las cuestiones y fueron los que le acompañaron en los primeros pasos. Y desde entonces, pues no se ha perdido nunca esta magnífica vinculación. Tú habrás observado que la hermandad, por ejemplo, del Rocío de Rota, pues viene con su Virgen de Regla delante en la carroza. Perfectamente, sí. Pues me extrañó de que la hermandad, la carroza de San Isidro no tuviera una Virgen de Regla delante, después de tanto acercamiento y tanta trascendencia entre las dos hermandades. Y es que nunca, comentando con el hermano Cayetano, pues yo una vez se me ocurrió, pero no ha llegado esto. Digo, bueno, pues vamos a aprovechar el cincuentenario y le vamos a hacer un ofrecimiento a los hermanos de San Isidro. O sea que cuando termine el pregón, precisamente, el día 20, en la iglesia de la Ode Rota, estará allí toda la junta de gobierno de la hermandad de Regla del Pinar para hacerle entrega a la hermandad de San Isidro de una Virgen de Regla que va a ir en la carreta. Con el lema La Salud, Derecho de Todos, actúa, la ONG Manos Unidas organiza la segunda cena contra el hambre en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. La cena, que tiene un precio muy asequible, 7 euros, tendrá lugar el próximo jueves 19 de abril y comenzará a las 9 de la noche. Los interesados pueden dirigirse a Floristería Ciro, junto a la Plaza de Abastos, o bien en el teléfono 657-833-094. Cuando me planteo esto, y conociendo algo, bueno, escuchando a algunas personas que han estado, como la madre Teresa de Calcuta, y personas de este tipo que han dado la vida para ayudar a estos necesitados, cuando tú estás comiendo en esta cena contra el hambre, cuando tú estás colaborando con estos 7 euros, tú estás allí. Tú estás en África, o estás en la India, o estás en Latinoamérica, tú estás allí ayudando. Es como si tú te hubieses desplazado a esa zona y estabas acompañando, teniendo compasión de esa persona que está allí sufriendo, porque tú aquí puedes dar los 7 euros y te lavas la conciencia, pero haciendo este gesto, estás acompañando a este pobre. Chipiona acogerá este sábado un encuentro de personas que hicieron el servicio militar en la base aérea de La Parra. Tras la visita a las actuales instalaciones actuales de la antigua base aérea, que ahora es una escuela de pilotos, los más de 200 participantes se trasladarán al salón de celebraciones Los Llanos de Chipiona, donde disfrutarán de una comida de convivencia. Pues empezamos a chatearnos, a programarnos una quedada entre los más amigos, los rancheros y algunos más, y cuando nos dimos cuenta íbamos por treinta y tantos, de esos treinta y tantos se ponen cincuenta, de cincuenta a cien, y ahora mismo entre unos y otros fueron apuntándose de todos los reemplazos, porque nos podemos apuntar del reemplazo tal, sí, y claro, esto empezó aquí en Chipiona un día de reencuentro, y cuando nos hemos dado cuenta, pues hay casi 200 personas apuntadas, pero si luego ya para otros años haremos una ruta, visitaremos el Faro, o haremos una ruta, en fin, para que las cosas con tiempo salen mucho mejor. Esto ha fluido pronto, pero... Eso es, vamos a vernos las caras este año, ¿no? Exactamente, y ya para el año que viene yo diré. Y ya para otro año haremos otras cosas. El turoperador danés Green to Green volará a Jerez desde el aeropuerto de Bilón a partir de febrero de 2013, así lo ha confirmado en la Diputación Provincial de Cádiz, Peter Grintet, responsable de este mayorista especializado en golf. El diputado de Turismo y Vicepresidente del Área de Desarrollo Económico, Alejandro Sánchez, ha resaltado la relevancia del proyecto que atraerá clientes a la provincia en temporada baja, precisamente cuando más se necesitan. Hace poco anunciábamos también la llegada del turoperador de Islandia, y bueno, pues esto ahora, este turoperador que viene de Dinamarca, este turoperador danés, pues viene también a avanzar en esa apuesta estratégica por los países nórdicos, que ha sido una apuesta dentro del marco estratégico de, cuando llegamos hace ocho meses, al patronato, pues para nosotros clave y capital. Grintet, que conoció la provincia cuando el patronato provincial de turismo lo invitó a participar en el torneo de golf, la Cádiz Gold Cup, quiere volar a Jerez desde mitad de febrero hasta mitad de abril todas las semanas, con paquetes turísticos que incluirán vuelo, hotel, green fees, y que empezará a vender en su web a partir del mes de mayo. Su proyecto incluye el entorno de los campos de golf de Costa Ballena, Monte Castillo, Novo Santipetri y Benalud, aunque su intención es incorporar a otros como Monte en Medio o Arcos Garden, y complementar la estancia con visitas a bodegas, espectáculos de flamenco y excursiones a Doñana y a los pueblos blancos. Peter Grinstead ha dicho en su presentación del proyecto que de Cádiz le gusta todo, he estado muchas veces y me gusta su historia, la cultura, la gastronomía, su maravillosa gente, sus fantásticas playas, los campos de golf y las instalaciones hoteleras, y explica que si no había traído clientes antes era porque no había conexiones aéreas, así que he decidido fletar los aviones. Alejandro Sánchez aprovechó la ocasión para agradecer la implicación personal que el director del aeropuerto de Jerez, Rafael de Reina, está teniendo con la promoción del turismo de la provincia y recordar los nuevos enlaces como el que se ha establecido recientemente con Islandia. Stefan de Kler, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles, está convencido de que la iniciativa de Green to Green será un éxito porque Cádiz es una provincia significativa y diferenciada dentro de España y tendremos que estar a la altura para que su empresa vaya para adelante y que continúe trabajando en 2014 y que amplíe su operación en 2015. Vamos con la agenda deportiva para este fin de semana. El domingo 15 de abril a partir de las 9 y media, 27ª media maratón Costa de la Luz, salida desde Chipiona a las 9 y media de la mañana y llegada rota aproximadamente a las 10.45. Escuela Municipal de Fútbol, sábado 14 de abril a las 11 y media, Escuela Municipal de Fútbol de Chipiona frente a Efimeba Rota en el Estadio Gutiérrez Américo. El domingo la Escuela Municipal se desplaza a Jerez al Mundialito de Categoría Alevín. Baloncesto, competiciones federadas, domingo 15 de abril a las 12 de la mañana, categoría Senior Provincial, Club Baloncesto Chipiona, Cercabe Cabu en el pabellón municipal Manuel Castaño Oli. Chipiona Club de Fútbol, competiciones federadas, sábado 14 a las 5 de la tarde, el equipo Senior frente al grupo Empresa Bazán en el Estadio Gutiérrez Américo. También el sábado 14, pero a las 9 y media de la mañana, el equipo Cadete frente al Racing Club Saluqueño. El mismo sábado a las 7 y media de la tarde, el Infantil B frente a la Salle Chiclana y a las 3 y media de la tarde, la Levina jugará frente al Next Art en el Estadio Gutiérrez Américo. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 19 grados, mínima de 11 con viento oeste de 55 km hora y probabilidad de lluvia del 70%. Coeficiente medianoche 0.48, mediodía 0.52, Pleamar 11.4, 11.29 y Bajamar 4.44 y 5.9. Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la avenida de Madrid 44. Exposición de fotografías, luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez del 13 de abril al 23 de abril en la Sala de Exposiciones del Chusco. Exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras Hasta el 15 de abril en la Sala de Exposiciones del Castillo Horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 Sábados, domingos y festivos de 10 a 2 y organiza la Delegación de Cultura y Fiestas y colabora la CRUCA Exposición, trabajos de alumnos del Instituto Caepionis del 13 de abril al 6 de mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo Exposición de fotografías de la Romería del Pinar Se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, junto a la Ermita El horario de visitas, los domingos de 11 y media a 1 de la tarde 50 aniversario canónico de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar Domingo 15 de abril a las 11 y media Misa en la Ermita del Pinar y a continuación una conferencia a cargo del doctor Ignacio Gómez de Terreros y del periodista Antonio Manfredi Díaz sobre Internet e Infancia Concierto de saxofón y piano a cargo de Juan Antonio García Illanas y Elena de Santos Cámara Domingo 15 de abril a la 1 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipiona Circuito Literario Andaluz 2012 Lectura a cargo de Javier Castro El jueves 19 de abril a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Segunda Cena contra el Hambre Jueves 19 de abril a las 9 de la noche en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla Organiza Manos Unidas Más información en el teléfono 657-833-094 Recital Flamenco Viernes 20 de abril a las 9 y media de la noche en la Peña Cultural Flamenca José Mercé Alcante Ana Serrabo y José Vital A la guitarra Juan Gómez Entrada libre Pregón de la Romería de San Isidro Labrador A cargo de Juan Carlos Claver Egler Tendrá lugar el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oderrota Circuito de Dinamización Lectura 2012 Sesión de animación a la lectura para clubes de lectura El jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Ruta de la Tapa hasta el 26 de abril Todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros Más información en la Oficina de Turismo en el Castillo Visita Salfaro durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12.30 Precio 5 euros Reserva previa obligatoria en la Oficina de Turismo Autobús para la Feria de Rota Organiza el área de políticas del mayor para el día 3 de mayo a las 12 El precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte Interesados, acudir al centro de la tercera edad La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona busca modelos para un desfile benéfico de moda infantil y juvenil Más información en la sede de la Asociación en calle Virgen de la Consolación 20 Teléfono 956 37 47 15 Bolsa de Empleo de Acitur Los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad En calle Víctor Pradera 23, Edificio Los Faroles Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012 Dirigido a todas las personas mayores Se realizarán talleres, actividades, excursiones, convivencias, etc Organiza la Delegación de Políticas del Mayor Más información en el centro del Día de Mayores en horario de mañana 27ª Media Maratón Costa de la Luz 15 de abril a las 9 y media desde la Avenida de la Constitución y meta en la Plaza de España de Rota Primer Trialdón Cross Playas de Chipiona El domingo 29 de abril a las 10 y media en la Playa de las Tres Piedras Inscripciones online en www.aitochipiona.es-deportes Hasta el 25 de abril La cuota de inscripciones de 16 euros los federados y 22 los no federados Más información en www.aitochipiona.es-deportes Más información en www.aitochipiona.es-deportes Más información en www.aitochipiona.es-deportes Más información en www.aitochipiona.es-deportes